y aquí estamos, bueno, tendremos que o bien crear uno nuevo o reparar este, lo ideal sería construir otro nuevo, repararlo está bien, pero es mejor construir un nuevo. Y todas formas, mientras se hace, se viene con el de piedra, son unos 30 aproximadamente, ese es un mejor, claro, pero también más ineficaz. ¿Hace mucho más daño? Por supuesto que sí, es más rápido, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Me ha olido! ¡Me ha olido! Me voy a quedar quietecito Muy bien Voy a matar a ese tío A ver... ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar a ese tío! ¡Pienvenido! ¡No! ¡Para la pared! ¡Dubando a ese tío! ¡Para la pared! ¡Es que no se hagaνα! ¡Gracias! ¡Gracias! Me mata, me mata Me mata No, 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 no No me largo No quiero ni verlo Vaya Maldito oso Ay Susto malado Y claro Ahora hay que ir con cuidado Parece hecho presamente Madre mía A ver Tengo que ir por arriba A ver si consigo encontrar Unos cuantos Unos cuantos animalitos más que no sean osos Muñata Esto está vacío Unos cuantos Y Unos cuantos ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre! Una nota. The only reason you are not dead is because I like you. Hostia, that's right. We've been watching you. We could use someone with your talents, so if you can handle this little teeny task, you might just make it onto team crazy. I'm batshit crazy. I'm loving it. Race check challenge. Kill some special infected zombies. Muy bien. No. No. No puedo, no. Esto... A ver. Quest. No puedo conseguir. Esta quest es demasiado complicada para mí. No. Esto tío. Vale. Pos venga. Per dieciocho minutos no... no hay tiempo. No es suficiente. No hay suficiente tiempo. Mira, un cerdito. Esto sí que lo necesito. Vamos a ver... Vamos a ver. Pues... Y pues... Cayley... Quiero que es lo que 김�では. Es cualquiera. ¡Sino. Muy bien. Datas, todo esto, y por supuesto, todo esto. No está mal. Esto se queda aquí. Y esto se viene conmigo. Y esto se queda aquí. Perfecto. ¿Cuánto tenemos? Nos faltan dos. Entonces, seis, siete. Seguimos. 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 No tengo más madera. ¡Qué bien! Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí hay otro cerdito. Vamos a ir a por él. 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 No he podido acabar de pelar el cerdo, mira otro cuchillo, y nos vamos, eso no será suficiente. Venga, vamos a matar este. Un segundo.